Yo soy Alejandro Sendejas, y estas son cosas que no conocías de mí. 1, 2, 1, 2. Nací en Ciudad Juárez, Chihuahua. Creo que a mi mamá le encantó a Alejandro Fernández. ¡Híjate! Legal. Mala, nada, mala no, pero mi favorita de comida mexicana, creo que el mole. ¿En qué presentación? Arrocito, mole, mole rojo, y antes lo odiaba, no sé por qué, y ahora me encanta, pero la clásica, arroz, mole con pechuga de pollo, o el muslo, y luego, sí, no, ese ya, arroz y el mole, y ya, bueno, a veces mi mamá hacía una sopa y como la licuaba, sí, o sea, era como porque no me comía las verduras, entonces las echaba toda en la licuadora, y luego, no, pero ahora está raro porque es, ahora me encanta la verdura, las ensaladas y todo, a mí me encantaba matemáticas, mega, mega, soy muy bueno con los números, pero sí, o sea, me gustaba la escuela y luego, siempre he andado por todos lados porque allá es mucho de dar tiempo libre como en el almuerzo, y jugaba todos los deportes, yo creo que el americano, jugarlo, no, verlo no tanto, bueno, en la escuela jugaba el fútbol americano, era el pateador, puede ser una patineta, o mi primer celular, pero para navidad siempre pedía unos tachones, siempre, y nunca me llegaban, fue el primero de mayo del 2015, en Dallas, contra Houston, que es como el clásico, de Texas, y bien, ganamos 4-1. Yo creo que los viajes que siempre me aventaba con mi familia en torneos de fútbol de mi hermano, una vez fuimos a Disney y ese me encantaba. Tengo un hermano mayor y una hermana mayor, de 32, y yo soy el más niño, y mi hermano de 29. Ah, y mi hermano y yo tenemos el mismo cumpleaños. Yo siempre era ese niño, o sea, travieso, me aventaba de todos lados, me cortaba las piernas, me caía, todo, todo. Y antes he usado lentes, se me rompían a cada rato, y ahora ya no va bien. Me operé los ojos y veo peor. No, no fue nada fácil. Tuve que dejar la familia, yo me fui de la casa a los 13 años, me adoptó una familia, no se puede decir, pues ya estaba muy chavito, y luego ya a los 15 me fui a vivir con puros compañeros del fútbol, o solo. O sea, yo nací en Juárez y luego me crucé al paso como al año, y ahí viví y crecí, y luego a los 13 del paso me fui solo a Dallas. Se llamaba Holly, pero... Esta es la historia que apenas me la dijeron, yo pensé que se salió corriendo de la casa, y ya nunca la volví a ver, pero hace unos meses mis primos me acaban de decir que los vecinos le metieron algo a la comida, porque no se callaba o algo así, y así murió, güey. Yo siempre pensé que se salió corriendo, porque yo la vi saliendo corriendo, o sea, yo vi que se fue, y nunca regresó, y no, seguro que murió por la comida que le pusieron. Bien, feliz. Yo soy Alejandro Sendejas, y estas son cosas que no conocías de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!